Sí, sí, cuando tengas dinero En vez de ahorrarte los 10 o 11 cafés Que te ahorres, que te bebes al día Te podrías beber 5 y suscribirte al canal Lo que pasa es que morís un rato, cabrón O no te suscribes Ahora, que ya déjalo, que ya no te duro más ni un beat Cuando habrás directo Dios, que 11 cafés A ver, que dices tú Hostia, 11, ¿vale? Se dice rápido, pero son 11 cafés Que te va a entrar algo Te va a dar un chunco al canal o al canal, tío Que un día es eso Y cuando te mueras, yo no sé qué voy a hacer sin moderador ¿Puedo aspirar al helicóptero, tío? Me da que ni que no cabe en el satisfactor Ah, una gemilla Pues mira, ni lo había visto que estaba ahí dentro No me afectan, tío Como te van a afectar, cabrón Si tienes que ser inmune a la cafeína Con esa cantidad de café Es que, vamos, yo no sé cómo escapar Y encima te los beberá solo el tío, ¿sabes? Yo estoy más bestia aquí A ver, eso lo puedo enfriar en teoría ¿No? O sea, eso que está ahí dentro del espejo es una llave Pero no llego ahí, ¿no? O sea, eso no lo puedo aspirar A ver, a lo mejor hay que coger el Mario verde Y meterlo por aquí dentro Es que claro, a la combinación no le puedo decir el Mario verde Porque el Mario verde es este, ¿sabes? ¿Cómo cojo eso, tío? Es que no llega a aspirarlo eso Está demasiado leve, vamos Es lógico y normal Y como no puedo saltar a superficie Pues A lo mejor hay algunas carreras, sí Vamos a seguir el cable por curiosidad A ver si hay alguna Alguna mierda por aquí delante Me está poniendo muy nervioso, tío La mierda esta que no deja de moverse, macho Sí, lo iba a decir ahora mismo, claro Pero no puedo hacer nada con ello, creo Había dos aquí y uno lo he quitado Pero este sigue aquí No sé, vamos a seguir para adelante y ya está La llave de todas maneras esas seguramente la necesitaremos para algo O sea que si llegaremos a un punto que no nos deja avanzar Por ejemplo esto Aquí seguramente le hace falta la llave de control Bueno Le hace falta la llave de mierda A ver Me caña esto Hombre, Hebus, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo, tío? Bueno, ¿cuánto tiempo, no? Ya no se puede decir cuánto tiempo Vale, había que darle necesidad a esta mierda Sí, lo peor es eso Que te vas de sala y sigues escuchándose la mierda De estar pegada por razas Vale, hemos activado la cámara esa, parece Pero no Claro, la cámara que está grabando el eligoster Me parece perfectamente Pero vamos, sigo sin poder cogerse De hecho no Por aquí podemos poder Nota este Yo creo que el nota está hecho de desengrasante o algo así Seguro sin entender Mierde A lo mejor mira la telena Ah, vale Se la mete por dentro del televisor, ¿no? Y va a salir fuera Del otro O menos mal que me he dado cuenta Porque si no es capaz de llevarme aquí toda la puta tarde Mirándome cómo se consigue eso Lo que pasa es que sí tienes razón, Klan Me está poniendo muy nervioso la mierda esa que nos deja de moverse Es que no puedo hacerle nada Ahora sí Nos podemos ir de aquí ya Meter la llave ahí y seguir avanzando Esto también me tiene inquietado, la mierda esta Que no sepa lo que es, la verdad A ver Ah, por una gemilla ¿Y cómo cojo eso? Ah, por la reja Hablo antes de mirar No, pues 2v2, ¿eh? A ver si la conseguimos todas en este piso Y pues aquí en teoría ya debería estar todo pillado No sé que nos haya llevado algún cuadro O alguna cosa por ahí atrás El padre héroe este Al final no me he pillado el Warcraft, tío Pero me lo voy a pillar El tema ha gastado dinero aquí, ¿sabes? El director de este cine seguramente es de la España Por eso está llorando Por eso es un fantasma Porque se ha muerto de hambre de no comer Me está diciendo que va a ser el primer boss que no nos vamos a tener que enfrentar con él No sé si no darle un ítem y ya está Sí, te he visto que estaba jugando, goro Daría todo lo que soy por tener mi adorado megáforo Bueno, hay que conseguir el megáforo entonces Aún así yo creo que si le conseguimos el megáforo Nos vamos a tener que enfrentar a él seguramente No creo que sea tan fácil, ¿sabes? Y supongo que habrá que utilizar los televisores estos Para movernos entre sala y sala Bueno, efectivamente Buenas, Trapi, ¿qué tal? ¿Cómo estás, tío? ¿Cómo no? A lo mejor no vale de nada No, estoy viendo que nos están dando monedillas y eso Pero no... Pues a mí me queda ya poquito Bueno, poquito Me quedan en teoría ocho Con esta ocho salas Así que a ver A ver si me lo termino esta semana Y esto, tío, lo podemos abrir ¿Por qué se ha asustado? Si no ha pasado, ¿eh? ¿Podremos ponerle otra vez la cabeza al mono? Ah, no me deja apuntar A ver si lo puedo pillar también Vamos, no creo que se pueda Pero vamos a ver No, es que no me sale ni la flecha Ahí está Vamos, no creo que vale No, remoto Vale, pues vamos por orden Vamos a entrar primero en la uno Después la segunda Tercera y cuarta Y esta es la quinta, se supone Supongo que cada una de estas cámaras Hace referencia a una habitación diferente Lo que no sé por qué te deja el tema ese de De meterte en el televisor Si no vale absolutamente para nada, ¿sabes? Más que en el que no me he metido Que nos ha dado oro Ah, el Pokémon, ¿no? Que no le ha gustado al final Normal, tío Si es que te ha hecho mierda, macho Para mí y para mucha gente El peor Pokémon de la historia Y yo creo que el Pokémon Yo creo que el Pokémon de este año Es el Tenten, tío Lo que pasa es que Esta es caso de contenido Porque acaba de salir y tal Pero al ser MMO Lo van a ir utilizando Y yo sé que está bastante bien Así que si alguien está buscando Lo más parecido a Pokémon Que se pille el Tenten Por eso digo que es aliarse Que cuando lo vayan actualizando Y eso Que por cierto Las actualizaciones van a ser gratuitas No como en el Pokémon ¿Sabes? Que te cae la expansión a 30 pavos Pues va a estar mucho menos ¿Cómo es esto, tío? Está poniendo también Es el pavo este que no deja de llorar, tío A lo mejor tenemos que darle con uno y otro Sí, aquí estamos, Edward, tío Vamos, ya me queda poquillo Ah, vale A ver qué soy yo con este Me quedan ocho botones Y estamos aquí A ver si los conseguimos Hoy quiero hacerme por lo menos La mitad de los que me quedan Hostia, no, tío Hostia, ahora como te congelamos esto Si aquí no hay nada para prenderle fuego Por lo menos no se me ocurre nada Voy a abrir las cajas estas Y a ver si nos encontramos algo dentro Que nos permita abrir eso ¿Te lo pasaste ya al final, Edward, o qué? Todavía no lo has terminado O pa' ti, mi cola Yo eso, yo si no Si no tuviese tan pocos bichos el juego, tío Me lo pillaría, la verdad El Tenten Lo que voy a esperarme es eso A que lo sigan actualizando y tal Y cuando ya el juego esté un poquillo más completo Es cuando le... Es cuando me lo pillaré Porque por ahora, por lo que he estado escuchando Y eso dura aproximadamente unas 5 horas Si vas a estar con el juego Como mucho unas 10 Si te entretienes, ya sabes, aflorarlo todo y eso O sea que todavía le falta un poquillo Pero el día que lo actualicen en eso Y le vayan metiendo contenido Seguramente lo... Me lo pillaré Y lo traeré por aquí Si, si, dura... La historia, si vas a saco Dura unas 5 horas Aproximadamente Pero daos cuenta que también tiene un engage Mucho más extenso que Pokémon No, ese es el M mío ¿Cómo puede... ¿Cómo podemos hacer esto, gente? Con los focos, puede ser Es la única manera que se me ocurre Para derretir el bloque de hielo Porque con las regras estas no creo que sea, ¿no? Sí, claro Eso también lo había pensado yo, pero... A ver si nos ponemos aquí En el centro No parece que ha ganado, la verdad Te deja mover los focos Como te he dicho Si me está hacia abajo No Creo que no Todo el día currando Dándole vueltas a la cabeza Tarko Te lo has pillado al final Te lo has pillado El otro día estuve por tu stream Y te estuve viniendo a jugar... Al juego prohibido Pero lo sabía que tenía también el... El Tarko Vamos, yo el Tarko pasándolo Ese sí que sé que no me lo había pillado ¿Esto se puede abrir, tío? Me quiero ir de aquí Más que nada por el... Tonto pollas esto Que no deja de llorar, tío Estoy muy nervioso Lo único que se me ocurre son los pocos Y es la única... Puente de calor que hay en la habitación Pero... Esto no lo puedo lanzar Además hay que esperar a que el nota este se vaya de aquí O yo qué sé Con esto no O sea, sé que lo tengo que descongelar Pero no tengo ni puta idea de cómo Como saben, es la cosa Voy a volver a subir arriba Y a ver si en el... Arriba en el... En el Trust Hay algo que... Puedo hacer Pero aún yo creo que no Es que claro Si el bloque de hielo estaba aquí arriba No sé qué tengo que hacer con esto Realmente Y esto no se puede dejar caer, ¿no? O sea, se mueve y parece endeble Pero no sé si se puede dejar caer eso Bueno, a lo mejor subiendo con este Lo que pasa es que... Al subir con este Nos vamos a caer de para abajo Pues yo puedo dejar aquí a este Toplarle Top Toplarle a la mierda esta Pero esto andando por aquí se va a caer Sí, eso sí Lo del tío este sí lo sé Pero... O sea, ¿es necesario quitar al tío este para descongelar el bloque? Es el tema Yo creo... A ver, me imagino que sí Porque ya es que es lo único que hay, ¿sabes? Porque esto no creo que se caiga ni nada de eso Los focos, ¿sabes? Así que tendremos que encontrar primero eso Vamos por el megáforo entonces Venga, vamos a hacerlo así Aunque en teoría, a ver Me parece una tontería que te dejen coger eso ya Si no se puede descongelar ya Sabes lo que te quiero decir, pero bueno Vamos a hacerlo así No, salviéndolo no creo De hecho no creo que te deje hacerle nada Hasta que no le consigas el... Sí, sí, pero no creo que te deje matarlo ni nada de eso Hasta que no le cojas el megáforo Una vez tengas el megáforo seguramente si te dejes enfrentarte a él y tu rollo Antes de eso no creo Supongo que en cada sala de estas vamos a tener que hacer una especie de puzzle, imagino Y las televisiones, si las activamos nos podemos traer a transportar entre sitio y sitio A ver si me deja interactuar con esto Ahora Joder, no cambiara la escena tú De uno a otro Un barquito y el pato Si no me... a ver, esto se podrá abrir, imagino Yo creo que volveremos a la otra sala Como un TP O sea que me parece una tontería porque tampoco hay tanta separación entre uno y el otro No me hemos aspirado a lo que hay aquí y ahora le damos otra vez a la cámara Ya he hecho de menos la motosierra, tío, de la fase anterior Qué guapa tú Supongo que lo que hay que hacer es hacer en la escena lo que dé lo más miedo posible Quitando el patito y todo el pollo, ¿no? Si miramos ahora con la cámara Voy a probar con esto, a ver si hay algo aquí oculto No creo Si miramos ahora con la cámara veremos otra cosa seguramente Bueno, esta música no sé si sonaba antes Si, si, le vamos a meter un Pero supongo que se quitará antes de ayudarle a la cámara Y cada vez que miro suena como una musiquilla diferente, ¿sabes? Es lo que me está rayando No sé si tiene que ver, influye algo con la música o... Mira, sí Ah, vale, hay que buscar a alguien que... Bueno, pues ponemos entonces al... No sé, ponemos este aquí No sé, ponemos este aquí ¡Suscríbete! 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 Vale, ahora si quitamos de aquí habrá salido ya... ¡Ah, pues no! ¿Saldrá otra vez sin el humo? Yo creo que sí... Lo único que pasa es... Esto va a ser un poco... Asqueroso, asqueroso, porque cada vez que hay esto Vamos a tener que ver otra vez la cinemática entera, pero bueno Sí, tranqui, tranqui eso Está calma, tío Mira eso, tío Mira eso, tío Vaya cartón que tiene, tío Bueno, es a mí Y aquí ya está, aquí no podemos hacer más nada Haremos lo que dice Edward y otro sitio, ¿eh? El hotel tiene más entrada que... Un clásico Y así activamos también los teleportes otra vez Vámonos, gente, el coño Vamos a agarrar a la 2 Qué guapo, tío O sea, que grave Mario... Hostia, pero eso no lo hemos probado O sea, que grave Mario... Imagino que sí Incluso puede que sea así Vamos a ver aquí qué tal Porque... Uno gira, tío Primero el tío va esto Primero activa esto Vamos a probar, a ver si se puede hacer lo que habéis dicho Imagino que no Porque De hecho está separado Como en dos zonas Vamos a meter a Mario aquí No, no me deja autorizar la cámara con este De hecho no me suena ni una opción Sin embargo con Mario Soy debería Con Mario Es que ya se me ha pegado Autoclas, cabrón No voy Había algunas zonas en las otras pantallas Que si no ibas con Con Mario no podías hacer nada Debería haber algo para regar la planta esta Y que crezca Supongo que si crece Podremos subir ahí arriba Porque pues ya no me deja ni avanzar Esto claro lo que cambia es Que en la escena no está el carro este Porque creo que se destruyó o algo Y deja la planta libre Pero claro Yo creo que aquí necesitamos también algo Para echarle agua a eso Podríamos ir a otra sala Y ver las demás A ver cómo están No, pero me como el postre ahora Yo creo que es eso Nos falta algún ítem De todas maneras voy a romperlo todo Y así salimos de duda No, no Se me da como Y a la bomba Chuparla Vale, con la bomba no creo que haya nada Esperan trampas por abrir el barril Y esto ya ni me deja de chico Y aquí es que No puedo ver lo que hay dentro Supongo que no habrá ningún tipo de escalera Ni nada de eso Lo primero que podemos ver No sé Es parte de la escena Kira Lo de las flechas Vamos a otra sala A ver Y vamos uniendo cabos Aquí parece que tampoco podemos hacer mucho Por ahora Vamos a abrir también aquí esto Por si acá subiese algo Lo que no acabo de ver El tema de los televisores No le acabo de ver la utilidad la verdad Aparte de los LTP Vamos si os soy sincero Tampoco creo que Haciendo esto se haga algo en las otras Eso sería súper extraño Supino que cada uno Debería tener su propio puzzle No sé Lleva así Todo Todos los juegos Claro Yo creo que es que va cagado Y por eso ando así ¿Por qué las claquetas vuelan más que los otros objetos? ¿Por qué no hay otra vez? ¡Suscríbete al canal! No hay que encontrar una manera... Claro, me tiran agua porque soy débil al agua con esto. O sea, ¿tenemos que hacer esto? Vale. Hay que levantarle los cascos y las gafas, meterle el flechazo... Y absorberle. Vale. ¿La gema? Hombre, sería de puta madre, pero creo que no. A lo mejor por algún televisor Pero no creo Yo creo que tiene que ser con los focos Daos cuenta que los ítems no se pueden O sea, los ítems así físicos No se pueden mover entre habitaciones Algo que salga de ahí de la pared No, lo que hay que hacer es eso Encontrar el megáfono Que será haciendo las cinco habitaciones O sea, las cuatro habitaciones Y una vez tengamos el megáfono Se lo das, el otro se quita y te pones el bloque en el medio Me imagino que será así Dios, es que sale dinero hasta de las alcantarillas, tío Y aquí ya es que no se lo que te voy a hacer A no ser que se pueda quitar la boca esta O con el extintor O sea, el extintor no lo puedo explicar Lo que yo creo que ahora tenemos que hacer Yo creo que en cada escena de esas Nos vamos a tener que enfrentar a Fantasma Y cuando termine de enfrentar a esto Te darán el megáfono Por cierto, ahora mismo no sé ni dónde estoy Estoy ahí detrás porque me he colado por la reja Pero no estoy viendo nada de lo que estoy haciendo Ok, Eduard, tío Gracias por pasarte Es que la boca esta no se puede quitar Yo creo que aquí hemos terminado Cosa que me resulta raro, tío Porque me parece tan tontería, tanta escena, ¿sabes? Porque en verdad está guapo El rollo de la mecánica de la cámara y tal Para nada No, lo que me van a hacer es soplarle Porque aspirarlo creo que no puedo De hecho me he derrito Pues yo creo que aquí en teoría deberíamos haber terminado Voy a subir aquí arriba A ver A ver Si, ¿a qué van a matar al compañero? Okidoki Chupadla Pues eso es la polla Por aquí podemos seguir subiendo Nos quedaría una habitación más y veríamos a ver qué tal, ¿sabes? A ver qué es lo que hay que hacer ¿Viste ya cómo ha acabado el frogpan? ¿Clash entonces o qué? ¿Esta parte que te perdiste? Esto es de la gema lo menos Puta como nada La semana que viene creo que lo voy a seguir A ver hasta donde llego Y llegue donde llegue La palme o consiga pasármelo Ahí se quedará la cosa Aquí tenemos otra cinta Vamos a la última habitación A ver qué pasa Porque por aquí yo creo que he finiquitado la cosa ¡Guau!